A ver, la señora esta. Esta señora no estaba bajo el mar. ¡Cape esto, hombre! ¡Cape esto, hombre! ¡Cape esto! ¡Claro! ¡Me voy el ventilador! ¡Haga, haga, joven! ¡Haga, haga! A ver. ¡No! ¡Espera! ¡Mónica de Aranjo! ¡No, Mónica de Aranjo no! ¡Valorando a los cangrejos! ¡A que yacen! ¡Sí!